Hola amigos, después de dos años hemos regresado bajo una nueva etiqueta y un nuevo leitmotiv. Nosotros somos ALF CONTROL, un programa dedicado a los pasatiempos y a las curiosidades que nos puedan entregar las divulgaciones de distintos autores de Chile y otros rincones del planeta. Me acompaña en las entrevistas Jacqueline Herrera, ensayista, autora de Otaku y Kawai. Y quien está invitada el día de hoy en el debut del programa es Midori Gale, la artista de Archimago Saga, Pacto Clandestino Saga y varios cuentos compilados en distintas antologías. Hola Midori. Hola. ¿Por qué Punchi Punchi? ¿Por qué la música electrónica? Yo creo que es el género con el que me identifique. Que todos tenemos según nuestra generación, nuestra situación y el momento de la adolescencia, un género con el que nos identificamos musicalmente. En mi caso leí la electrónica porque tenía algo que me gustaba. Hay gente que dice que es un sonido muy robótico, porque obviamente electrónica, música electrónica, es hecha con instrumentos electrónicos, sintetizadores y eso. Sin embargo, yo encontraba que el sistema me daba energía, podía sentirte emociones tristes con la música electrónica, podía como soltarme. Y no necesariamente necesitaba tener palabras, o sea, la electrónica con letra cantada me agrada mucho, pero también hay unas que son solo sonidos y resultan muy agradables, energizantes, motivantes, como el Stay in Alive, pero ya más de los 90. Claro, yo lo que recuerdo de la música electrónica cuando se empezó a dar era como extraño, porque había más que nada, música así como cumbia, y de repente empezaban a ver estas fiestas electrónicas con rayos láser y espuma blanca y después decían que era como extraño. Y además que la gente que iba a la música electrónica no solía tomar tanto, más que nada el agua minera. Ya, claro, era por la vitamina. Claro, no lo quería decir. Claro, y se notaba como otro tipo de consumo, totalmente diferente. Como que la gente usaba otra copa, comía otras cosas. Es como la primera vez que se empieza a diferenciar temas, no tan fanáticamente, pero sí, otra cosa. Bueno, o sea, también depende del escenario del país, que obviamente Chile llegó un poco más atrasado que lo que es Europa o Estados Unidos como las cunas de la música electrónica. De hecho, uno de los momentos reveladores que he tenido en mi vida fue cuando fui al Teatro Municipal, al recital de Corazones de Jorge González. Y fue muy extraño porque era la primera vez que yo iba al Teatro Municipal, la capital por excelencia de la alta cultura, y encontrarme con, primero, un disco de electropop muy bailable, que todos corean, tren al sur y estrechete y corazón. Y de repente, tal como si fuese una misa, tal como si esto fuese como la discoteca Bocacho, Jorge González, en medio de la canción, para mi gusto, la más aburrida, que es Fiesta Noche en la Ciudad, comienza a hacer una remembranza de qué cosas estaba escuchando Jorge González y su entorno en principios de los noventas para poder llegar al Corazones. Y ahí nombran montones de DJs, y entre otros colas, desde Human League hasta Sandro y Julio Iglesias. Como esa simbiosis extraña de la música para encerar, la música del clásico AM, con este recuerdo infantil de querer estar en otro lugar, en otro mundo, en otra realidad. Fue un momento bastante bello en el recital. Qué gracioso que la canción Fiesta fuera la más latera. Esa, finalmente. Bueno, pero a mi gusto sí lo es, como muestra el cinismo de este falso optimismo, de como lo que estamos viviendo en el presente, el mejor sistema de salud del mundo, y en realidad es como, está todo mal, y aún así estamos atorados celebrando. El presente atorado de los ochenta hasta acá, como lo mismo. Sí. Claro, yo recuerdo, sí, que, bueno, que con ese tiempo estaba muy metida en temas de los grupos folclóricos y cosas así, entonces, para mucha gente mi gusto por la música electrónica era, pero, es música sin alma, ¿cachai? Porque no tenía la manualidad, la guitarra, y al revés, pero era como músicas... Pero a mí me daba energía, buena energía, no sé si me entiendo, como para correr o cosas así. Y bueno, justo estaba viendo un documental que me dejó el Emiliano de música electrónica, y los compositores DJ dicen que era para que pudieras bailar, como saltar, y saltarte sin necesitar las drogas. Ahora la gente igual las usó, pero la gracia era eso, sin necesitar un estímulo externo, poder como liberarte. Y al menos eso, a mí también es lo que me ocurría. Yo no he probado nada, nada de nada, entonces, puedo decir que se puede disfrutar, sí. Pero, bueno, no sé si es del 87, y al menos ya el 95, 96, yo ya estaba enganchando con la música electrónica. Todo gracias a este programa. ¡Machinos! Tiene Set the World on Fire, I Got to Give It Up, Move Your Back, muchas canciones que son electrónicas de principios de los 90, es muy buena, entonces por ahí empezó yo a agarrar el bichito, y luego yo creo que la mayoría cayó con agua. yo creo que acá en Chile no sé en otras partes, pero yo creo que acá en Chile la mayoría de los que se metieron a la música como electrónica siendo de los 90, anda, un poco antes del año 90, en los 90 fueron esas cosas, porque en el 96 después de este es como del 97 entonces teníamos como como 10 teníamos como 10 años que de hecho hablamos de estadística, en el Festival de Viña han venido 18 artistas de música electrónica y todos se están concentrados entre el 88 y el 2006 el último que podríamos considerar, Miranda como electropop, la guitarra y esas cosas pero en el año 96 se presentaron las mejores bandas, Ace of Base de Suecia Hola Chivans, The Sign I got The Sign sí, notable y el año anterior había venido Lucho Dalia Giovannotti y Kinafica Giovannotti esa salía en su cupira en la canción de Giovannotti salía en su cupira y un belisco del mundo entonces es justo en la infancia donde llega todo este bombardeo en la televisión pública ya sea TVN, Canal 13 o Mega que fue el principal y nos trae bandas que están de moda en el momento o sea, no es el recuerdo de un éxito hace 30 o 40 años atrás como en el actual festival creo que se escucha mucho lo que comento también es que la música de las teleseries es la música de esta moda pero también en las versiones bailables tenía muchos temas que eran electrónicos aunque, por ejemplo Giovannotti me acuerdo también en La Fiera está la DJ Katia ¡Mortal! y tenía dos temas que son clásicos del Eurodance que era el y Members of Mayday que tiene también un tema muy icónico Sonic Empire así se llama y además la música del tiempo de Mega igual era súper electrónica Robert Miles y la música que hace cover Justice con con otro póker la música de Chile 3D versión Witton 95 pero era épico para nuestros ojos infantiles sí creo que son como las entradas al común porque realmente la gente que ya era Lola más adolescente al principio de los 90 al último hasta el 95 ya se metía en el mundo o sea ya salía de las discos y buscaba la música en los lugares donde se generaba pero para un niño es solo lo que llega por la tele o por la familia y yo creo que fueron las entradas principales el festival para los que veían festival yo no vi festival hasta como el 2000 pensé que me gustaba Ice of Base nunca supe que vinieron sí de hecho fueron destrozados por la crítica porque se había separado hace poco la vocalista original y había un delay entre las dos voces y el teclado principal entonces era como muy extraño escuchar calidad Chile es otra banda los Aitins los Aitins sí vinieron el año 2000 invitados por estar en el 13 que también son de 13 nos pegaron mucho nos pegaron mucho también los 90 tiene los 90 de hecho un reportaje que le hicieron a Ice of Base hay una frase que me encanta que los suecos saben hacer dos cosas bien cosas para construir y bandas de pop siempre tienen que ser dos parejas y siempre se tienen que hacer buenas canciones para pelearse ahí te resumí la música pop sueca del siglo XX yo me acuerdo mucho de cuando aparecen fiestas patrias o aparece el verano me acuerdo mucho del Tagadá con esos plantes gigantes y ese punchy punchy mezclado con el símbolo sandipapo culanito en la playa se ponían estos mantratos estas cosas gigantes con juegos electrónicos entonces que un fantasilandia pero había un disco que gira y tú te tienes que sentar y nos falta la persona que baila en medio de la cuestión entonces para animar un poco la cosa tenían luces hacer así y la persona va al lado y se creía ahora parece que son bailarines contratados la última vez que vimos esta nada era como demasiado producida el tema del baile pero trataban de tocar el último que había salido en la teleserie o que estuviera de moda y ahí claro empezaron a preferir lo electrónico y era como no había tanto en ese momento esto también fue cuando empezaron a proliferar las discotecas en la playa porque antes de eso no había nada había como lugares con baile donde tú podías comer y bailar pero se tocaba otro tipo de música ahí entonces las discotecas en la playa fueron ya hay temas con esa música con la música electrónica era como no era bailar me refiero a cummios y cosas así ya no era como lo costumbrista lo que la gente estaba acostumbrada a bailar porque imagino que ponían el ráfaga también igual es interesante que mencione a ráfaga porque me toca viajar realmente me toca explicar oye los mismos instrumentos musicales que ocupan Depeche Mode y los 80 los ocupa ráfaga los 90 solamente que el ensamble que hace ráfaga o el ensamble que hacemos los latinoamericanos con los instrumentos electrónicos no resulta cumbia no nos resulta un punchy punchy autóctono bueno salvo lluvias y de puta arena pero eso es un caso especial pero en sí Selena o sea son puros elementos electrónicos y es ranchera y cumbia bailable los prisioneros una balada bailable hay más música que ranchera porque las rancheras son súper populares fuera de Santiago como que uno sale de Santiago y es otro universo y ahí no conocen mucho la música electrónica se están en los centros como Popón o Zapaya que son algunas discotecas bien específicas donde carreteran Santiago y en el resto de Chile ocupan mucho instrumentos electrónicos pero música de ay se me fue el nombre pero son como baqueanos ellos tienen como su propio música y es argentina y es como muy de de utilizar como ráfaga como decías de hecho cuando los equipaba yo dije ¿qué onda así? bueno de hecho a mí no me gustaba ráfaga en la época que sonaba pero me llamaba la atención el sonido que todos estaban rayando con ráfaga pero ponía como no es lo mío esto no es lo mío o sea no es para enamorarse de ráfaga pero hay que reconocer dos cosas uno el implemento de sintetizadores y teclados es fenomenal y segundo tienen a un guitarrista metalero dentro de la banda que su segunda banda es metalera entonces estamos diciendo que ráfaga sea malo simplemente en mi caso yo como niña de nueve ocho años era extraño porque uno como niño no tiene muy afinado definido el estilo musical o sea éramos cachureos y mazapán todo caso hasta cierta edad nuestra generación fue eso cachureos y mazapán me obligaron a escuchar música clásica desde tan chica que actualmente no la tolero pero era mucha música clásica y después folklore o sea Emiliano de repente pone música y yo me puedo poner a recitar una canción tras otra y me sé todas las letras horribles lo peor es que nos ponemos a payar eso ya es como en vez de batalla de rap alguna vez lo van a ver payando yo no paro hagan un especial para fiestas patrias en donde estén así los payando ay no yo digo que yo digo que no lo programen como programa simplemente se graba y si resulta resulta y si no no es que nos van a acosar de de violencia porque gran parte de la paya son insultos muy sexualizados hacia la otra persona entonces se sube en otro programa no en el millones de con la gente con criterio muy deformado bien deformado ¿cómo fue la relación entre tu primera infancia y estos estaños ruidos? Midori bueno siempre he tenido un oído sensible para lo que son los soñones que no me molestan pero sí me causan me provocan más cosas que a lo mejor el común o sea yo puedo escuchar una pieza de un videojuego sin conocer el videojuego ni el nombre del tema y decir esto transcurre en tal lugar o esto trata de una escena de acción o aquí está ocurriendo algo emotivo y claro la música está hecha con intencionalidad pero a veces se vuelve sutil y yo creo que tenía la traba en que no estaba mucho la música también las típicas que ponían los cassettes de las películas de Disney una y otra vez con ping pong de hecho me acuerdo también tengo ping pong y tu pollo yo y entremedio mi mamá escuchaba ponía harta radio pero también escuchaba mucho en Tijimán y Silvio Rodríguez los Beatles The Journey creo que se llama de The Beatles yo lo encontraba muy extraño muy chico y lo ponía y me sentía rara tenía 5 o 6 años y me extrañaba me incomodaba me perturbaba para una persona normal es buena música ni fun ni fa es agradable pero yo lo escuchaba y me sentía rara entonces lo que es con los sonidos electrónicos yo creo que recién empezaron ya llegando a los 10 años porque hubo un programa infantil muy agradable para los niños entonces yo creo que ya por ahí se empezó a hacer algo más amigable eran temas también muy simpáticos y yo creo que igual en la radio escuchábamos harto lo que era el Eurodance Corona La Vouch Tribal Dance o sea como se llama el grupo se me olvidó Too Unlimited Too Unlimited Too Unlimited claro entonces como el Rhythm Is A Dancer DJ Bobo hartas cosas que eran de finales los 80 a principios de los 90 que eran más agradables más suaves y claro de ahí también el canal 2 de la Rock and Pop cuando dejó de transmitir programas pero transmitía videoclips también tenía varios de música electrónica eso pasó como en el 98 2000 no me acuerdo qué fecha exactamente más o menos sí sí entonces fueron varios años pasaba Chemical Brothers pasaba esta chica de Two Times Two Times Alice DJ no eso no es Alice DJ no era Alice DJ es la de Better of Ballons cierto era Anita no sé cuánto Anita Ward recuerda no recuerdo ¿qué pasó Jackie? sí no nada que ah que eran Nice me pasó un gato y bueno entonces claro los videos eran simpáticos estaban también Around the World de Das Punk ¿qué otros videos daban? en este momento ya se me fueron varios pero también de Francia Mocho Mocho Justice en realidad el French House pegó harto en el mainstream chileno a fines de los 90 no sé si fue a fines de los 90 o principios de los 2000 que con el rojo empezó con la Ingrid con el tema de de Intango y también llegó mucho bajo fondo por acá al menos y con la feria del disco también que empezó a traer todos temas si no se ponía a buscar podía conocer harta música de hecho pasó que en el documental hablaban los DJ que se ponían a escarbar y estaban cinco horas en la tienda y fue como yo estaba así en la feria del disco buscando música desconocida era necesario porque uno no tenía como internet no existía entonces todo de repente llegaba y decía ¿sabes qué me gustó este disco? ¿habrá algo similar? y el tipo terminaba así como ah sí mira sabes que de Inglaterra de cena tanto o a veces las revistas uno tenía que comprar una revista donde venía como TV no sé donde venía como ahí notas sobre la música pero era una revista entonces tú no podías escucharla entonces después tenía ¿conoces este casete? ¿o tienes alguna cosa de este? y a veces uno lo tenía que encargar más encima y se demoraba y tenía recargo y sí era complicadísimo tener un gusto específico antes más complicada y ahora uno pone Spotify ¿cuántas similares? hubieron programas radiales que empezaron a especializarse entre el 98 y el 2000 cuando empezó ya a pegarla porque obviamente primero pegó la primera ola que era del fin de los 80 el fin de los 90 después fin de los 90 la siguiente ola después de Aqua también ah otra banda que yo creo que todos escucharon venga boys también el show fue desastroso porque ellos son puro playback sí no lo vi pero me imagino no duraron 23 minutos y eso que tenían para dos horas de recitar surgieron hartos DJ chilenos perdón en este momento no me sé los nombres Radio Carolina Los Cuentas Principales y La Radio Activa La Radio Activa de hecho tenía programaciones más tecno dance dance pop electrónica durante más horas del día entonces de repente ponían canciones que ahora parecen insólitas de hecho creo que fue La Radio Activa que puso un tema que se llama Shima Uta que es una tecno japonés fue con mi primer acercamiento a la música japonesa más allá de los animes que uno veía en la tele que en la época eran todos doblados con intros doblados entonces escuchar eso para mí fue como wow electrónico con japonés de hecho te vas a sorprender el impacto de la segunda guerra mundial en la aparición de la música electrónica te vas a sorprender o sea con los sonidos de hecho ya que tiene una reflexión bien particular sobre el futurismo y cómo esto se vincula extrañamente con tus dibujos mi pati sí que ya se lo ocurrió el otro día vamos a cuenta estamos preparando esto y Emiliano me hablaba del manifiesto futurista que es una cosa semestre completo de historia del arte es acercar las vanguardias históricas y el futurismo es como bien ya me he elegido estudiar y es una tendencia pictórica y social en realidad donde estos tipos decían que el arte ya no estaba como en la pintura del óleo ni nada sino que había que hacer una apología a la belleza del movimiento y de la luz en ese tiempo estaba de moda la deco que todos lo conocemos todas estas cositas así que eran basadas en los ukiyoes japonés pero con ciertos detalles europeos y ellos no porque ellos cambiaron eso y pusieron las líneas de velocidad y pusieron las ruedas un poco mucho de eso se fue al cómic por ejemplo o al historietas perdón y y ellos mismos tomaron la idea de la música que ya no teníamos que tocar violines ni cosas así y esto fue en 1910 sino que teníamos que tocar música de basarnos más en los ruidos los ruidos pero no no un ruido como el ladrillo del perro sino el ruido que hace el auto al andar tum 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 y y eso es como bien entretenido porque en ese momento todavía no estaban las tecnologías desarrolladas como para que ellos pudieran generar eso o sea estaba el gamófono y ahí mismo se dieron cuenta junto con otros teóricos de que la música si bien se podía grabar en un soporte electrónico perdía un poco del efecto de estar en un concierto pero la música que se grababa en el soporte electrónico tenía otra cualidad diferente y en eso estaba como como generándose una idea y esto se refleja en torno a a los colores también que lo que le decía que en la vanguardia en esa vanguardia fue cuando empezó recién a ver las exposiciones de Van Gogh y de Gauguin que los vemos siempre juntos pero son lo contrario Gauguin es la vuelta hacia la línea gruesa que rodea los dibujitos y los colores naturales Van Gogh en cambio pese a que también mantiene la línea gruesa era en torno a los nuevos colores que surgieron solo industrialmente entonces como esa dualidad o tensión entre lo moderno que es Van Gogh por eso su discurso fue aprendido por los futuristas y después es el discurso del neoliberalismo cierto en cuanto a la pintura a que yo creo en este lienzo no reflejo la naturaleza sino que creo otra naturaleza nueva que es la conclusión última de la vanguardia y con respecto a los dibujos tenía que ver con el tema de los colores que esos colores que no se ocupan que se ocupan no están en la naturaleza o no se pueden producir de forma natural de hecho una una cita que salió en el texto el arte de los ruidos que es un ápice del manifiesto futurista en 1913 Luigi Rosalo ya mencionaba podremos distinguir 10 20 o 30 mil ruidos dispares no para ser simplemente imitados sino para ser combinados según nuestra fantasía o sea sin querer ya en 1913 se establece los lineamientos de cuál va a ser la música del futuro y nosotros estamos en ese futuro ¿qué tiene que ver con las bombas y todo eso? bueno todos los avances tecnológicos e intelectuales con respecto a la música electrónica ocurrieron en o en la pos guerra de la segunda guerra mundial los alemanes desarrollaron la música estereofónica durante la guerra en 1943 fue un secreto a voces hasta que Estados Unidos roba la patente y la se publica en 1953 o sea estamos hablando de ese nivel de ambición estamos hablando de que los 1946 tiraron las bombas atómicas y ¿qué ocurre en Japón? se funda la empresa Sony la empresa de los equipos de sonido y ellos dan mecenazgo a Chibata y Takemitsu los dos primeros compositores de música electrónica de Japón en 1946 en 1945 había tal hambre tal hambre que el norteamericano que estaba a cargo hizo una reforma agraria se expropió toda la tierra y se repartió de otras formas y eso formó otro descalabro político pero o sea al mismo momento que la gente la mayoría está sufriendo mucha hambre se le dio plata a gente para que produjera la música digamos produjera obras de arte y eso es una tecnología implicaba que nos importa tanto la tecnología como el arte como la relación social de hecho en 1955 el canal público NHK de Japón desarrolla una carrera inventada que se llama fonología que después en el futuro se convierte en las escuelas de DJs y en las escuelas de compositores electrónicos tardaron 5 años para que una empresa holandesa Philips lo mismo que financian a Rafael en su época de oro y a muchos clásicos M reprodujeran esta cátedra en los distintos universidades de los Países Bajos y con ello Países Bajos Bélgica surge la capital de la música electrónica que nosotros entendemos o consumimos tanto en discotecas como en el mainstream Assy House Electrodance Eurodance todo esto porque en la guerra se le ocurrió experimentar con máquinas y ruidos ¿qué dimensas son los que ocupan más música electrónica? a menos que esté hecho por ejemplo sea un anime musical como de las idols o hay unos que son incluso hasta como de competencias de baile en verdad son los que se alían con bandas que son electrónicas yo personalmente no he visto ningún anime que sea súper electrónico aparte Initial D nunca lo vi pero tiene una discografía enorme de como le dicen el Eurotracks es más o menos el estilo que tienen ellos es como del 2000 un estilo de Euro pero mucho más acelerado pero lo otro que al menos yo reconozco y que siento conocido sería Condam Wink con la banda de los Openings ahora no me acuerdo el nombre claro pero y ese también es del tiempo del Discovery más o menos Discovery Discovery el disco de Buzz es el 99 la película 5555 ah Interstellar no Interstellar es del 2001 el Discovery es del 2001 y el anime es del 2003 claro porque van sacando a poco los videos pero el disco no el disco es del 2000 2001 si tengo el vinilo de hecho pueden seguir conversando ¿qué le pasó? fue por el vinilo de Discovery pero antes de eso antes de eso Das Punk había hecho Around the World que sonaba en las radios acá en Chile y como anécdota pero ya llegando al 2000 cuando se popularizó el vinilo de colección Blue Davadi de April 65 hicieron una colaboración a ver ¿qué cosa? a ver ¿qué dijo? Sí, soy un fan Marciano Azul yo comentaba que por ejemplo en el 99 98, 99 varias bandas pop empezaron a usar música un poco más electrónica como Jennifer López con Waiting for Tonight bastante electrónico que me acuerdo ahora y estaba comentando que claro está Eiffel que es una banda italiana la que cantan los Marciano Azul que hizo una colaboración con Nick y te sacó una marcación electrónica la Mamor Inmenso en español y también La Vita E en italiano y justo habrá sido 2001 ¿no sabes si la has escuchado? Ese es un secreto es que una de mis cantantes preferidas así preferido es Nick ¿mich? Sí de hecho tengo el canción original que todos acá lo conocen todas las personas que no están metidas en el Nick fanatismo o en la electrónica lo conocemos por Laura no está como para la gente que no se ubica la tercera canción ever típico pero está grabada en la retina de los chilenos adolescentes y comento de que el 2001-2002 habré ido de vacaciones a San Pedro Atacama con mi madre y vamos cayendo por una calle para ir a un lugar qué sé yo a almorzar y de repente en una discoteca que la están limpiando en la mañana obviamente porque el carrete fue en la noche tenían puesto ese tema y yo así esto suena a Eiffel pero qué es esto está en español qué claro pero eso me sorprendió fue como el San Pedro de Atacama estaba soñando Eiffel y Nick o sea qué suena en la noche yo tenía como 12 años y que obviamente ni cagándome iban a dejar ir pero Nick iba a poder ir a la discoteca pero al menos de día fue como escuchan buena música aquí mami me quiero quedar quiero hacer una con el desierto es una anécdota es que claro donde van santiaguinos pero al mismo tiempo igual yo creo que en ciertos lugares había para había como novedades no era solo Santiago y las radios se repartían un poco hay muchos lugares donde que son de vacacionales donde donde borran estas cosas y también ponía mucha música he vivido cada lago o bosque he perdido en el sur de Chile con 30 y su compositores 24-7 eso lo va a tratar la cultura como de de alejarse del antro donde está como la multitud y para es como apartarse y que los que les gusta lleguen nomás no para que llegue cualquier culanito sino que es como al menos en la electrónica siento que pasa eso que les gusta como estas fiestas de los campings de 7 días en no sé dónde en medio del bosque el lago ranco el mafil es como una experiencia se vuelve una experiencia para algunos solo ir de carrete y tomar y para otros es como una experiencia espiritual pero electrónica todo eso se imaginaba que pasa en Chile también ocurría no es que ocurra ahora ocurría antes también ocurre es como si ocurría antes del White Sensation acá y antes del Love Parade acá ocurría antes sí de todas maneras en San Pedro además es una central de carrete es rígido y pasa también que en lugares de Chile donde tiene mucha personalidad la gente que trabaja tiene con un año colecciona un montón de autores entonces o donde vienen los famosos de Hollywood muchos tienen tierra en el sur de Chile y ahí es donde pasan a ciertos lugares específicos pero ocurre como bien específico como dices tú pequeños centros hay que estar envuelto en el medio conocer a la gente para llegar ahí no, no es una gran muraleta ¿has ido a un rey? lo más cercano eran los parades que hacían en Alameda lo más cercano nunca he ido a una disco o sea he ido pero justo eran discotecas normales donde no ponían tecno y no yo creo que como ella como verse rey lo más parecido a un rey fue jugando no sé en el Fantasilandia en el Space Dance creo que son unas naves que giraban y todo giraba sobre la plataforma que giraba que al menos las veces que iban en el colegio que claro la nave se mueve están en los brazos que se mueven y la base se mueve y todo el disco gira en donde ponían mucha música electrónica igual que el Taka Taka y y me pasa que Taka Taka perdón que nunca me gustó Taka Taka pero terminaron las espaldas del medio huevo ahí en la columna bueno me encantaba muy ridículo porque ya tengo esa cuestión del mareo pero me encantaba Taka Taka sobrevives bueno lo que ocurrió con esta máquina de baile o sea de juego entonces sentabas te ponías seguro y tú no estabas de pie el tema es que igual uno se puede mover pero entonces bailaba al ritmo la música y nos dejaban más rato cuando yo me subía estábamos unos segundos extra o nos daban más fuerte a ver si yo paraba de huir y todos terminaban vomitando y yo de hecho una vez me tocó éramos impar y me tocó con una persona X y yo estaba así como de carrete y el cabro al lado cuando nos bajaba dice tú estás loca hueona córtala pero es música electrónica hay que disfrutarla ay que gente más que salga es que es que estábamos adelantados en nuestra época canales radiales que dan mucha música electrónica que tenían programas nocturnos el fin de semana así que si hablas el EDM es la sensación pero en la época del 2000 los que nos gustaban claro éramos los raritos también yo era la única del curso que le gustaba el tecno o sea yo conocía Played Alive y Desafri Dudo mucho antes que Rojo la hicieras famosa sí es como que si tú no ibas el mainstream o no te gustaba la cumbia de moda como ay que te para no en un paseo el 2001 de curso en la noche como que carreteamos pero éramos en un gimnasio ahí harto porque estábamos quedándonos como en un lugar en el cerro en el gimnasio y hago música y cuando ya quedan poco y estaba como apagándose la cosa pues en mi casa con tecno me puse a bailar y tanto como ¿qué es esto? ¿qué es esto? es un clásico tuyo o sea en los eventos también te colocas tu disfono es hora del montaje y desmontaje y empiezas a a bailar a ver la versión actual la versión actual es la cola para el traje del supermercado ahí estoy en la cola soy la única persona feliz una pregunta ya que te gusta bailar música electrónica ¿te gustaban los juegos de baile? ya los conocí súper tarde los conocí cuando con la Pampirac como el 2002 más o menos 2003 y no tenía mucha música es que el Pampirac no tiene tanta música electrónica tiene harto rock tiene harto k-rock y tiene como harto experimental bania que es música clásica readaptada a varios géneros entonces el DDR lo conocí después y sí bailé es lo mismo solo que tiene una fecha menos y está de hecho al inicio el Pampirac era una gru el DDR era un más y era como ponerme de lado el que no bailé nunca fue el Para Para Paradise ese no lo conocí ¿y alguien en tu bailaste Para Para? ¿yo? sí Para Para no, eso no es no, no estamos o sea yo recuerdo que mi primer evento anime en el 2006 era un pero bloques de gente unas 50 40 personas bailando la canción todos igual todos igual y así con esta coreografía donde está que no me la aprendí y después entendí que el juego era que tenías que claro mover los brazos así pero pero antes antes había como un antro en donde hay un falabelo y en ahumada el Eurocentro los Diana los Diana los Diana el subterráneo nunca fui no es que yo era una niña muy sanita entonces a mí no me dejas ni a ni una parte yo lo entiendo estaba pegada a radio yo iba allá cuando tenía como 22 años porque antes no me dejaban salir sola claro y después como ya voy a ir a los Diana los cerraron eso es lo único que se le acababa al centro con 500 pesos y si se hacía bolsa en el proceso humada o sea de este trío sí de estos tres sí no yo conozco otras personas que también lo hacían pero al menos de baile no el otro lleva el Halloween del Hoyts de la reina no nunca vi eso qué es bueno el cine Hoyts de la reina ahora que es Cinepolis antes tenía un piso de arcade tenía un arcade que se llamaba Halloween y ahí tenía la Pampirab y ahí es donde yo iba a bailar más que nada entonces como me quedaba relativamente cerca cerca de la casa entonces me quedaba más cerca que los Diana exactamente iba para allá el tiempo los peteros parece que tenían como un poete en el en el trato porque yo llegaba en 20 minutos a los Diana y ahora me demora una hora pero como yo pasaba ahí entonces pero no bailaba no tengo la habilidad de que mi mano derecha y mi mano izquierda sumaban al no al menos el DDR y la Pamp son puro pie entonces funciona distinto si a mí me pasa que por ejemplo ahora yo juego Just Dance y los pies en el Just Dance me cuesta coordinarlo porque me acostumbre a que las fechitas me dicen a dónde van los pies y Just Dance son poses y movimientos son pisadas Yo juego el Dance de la Xbox el Dance el que tiene el Kinex ya o para cerrar yo creo que claro en la época de colegio la electrónica la escuchábamos que nada por radio por televisión y los que tenían cable podían ver el MTV y la gente ya más grande podía ir a las discotecas pero después todo fue sepultado por el H llegó el H y lentamente se fue transformando después en el reggaetón o sea el gato volador es un reggaetón y el gato volador es como del 2000 entonces se cañó en las tres gemelas y apareció el gato volador así es asustoso entonces fue como al menos acá en Chile es cierto que el popular estaba pegado siempre con el rock latino la cumbia pasó el H después llegó lo que era mecano y todo lo que era también el reggaetón y recién a fines del 2008 2010 con Lady Gaga y Katy Perry como que la electrónica se empezó a escuchar más acá en Santiago yo personalmente me separé las radios y descargaba mi propia música o iba a mis propios blogs y encontraba mucha música que por ejemplo ponía en la universidad a mí mis compañeros de repente decían ¿qué es eso? primero me pasó con la We Don't Speak Americano para americano que me decían ¿qué es eso? y después ellos a los tres meses cuatro meses cuando empezó a sonar la radio la ponían ellos así con qué cara con qué cara qué malo la música no si hablamos de Reencantamiento Avichis y Hatwell para mí son los paros de la década después llegó el EDM el IDM y ahora claro es un género que se respeta y bueno una cosa que quería comentar era que el EDM se caracteriza por ser del 2010 en adelante aunque sea Electric Dancing Music Electronic Dancing Music sea con música electrónica para bailar y eso existe desde los 20's 20's, 40's, 60's en adelante pero como EDM en general se concentra ahí 2010 y con todas estas músicas que son súper bailables de ese momento pero si tú dices que el house el trance el dance eran EDM hay gente que se va a ofender de hecho tengo como es una arista que creo que nació y murió muy rápido del terno que era el industrial el terno industrial fue adoptado por la cultura gótica la terminación industrial por eso que escuchan los programadores de computadora es los asesinatos y cosas así sí claro pero al menos acá se sepultó súper rápido yo no soy del círculo gótico quizás por eso no supe más de él y por ejemplo lo que pasa con que la electrónica existe el hardcore en la electrónica y después como por el 2000 algo salió el happy hardcore que era música con el BPM 200 180 son unas cosas inescuchables pero es como lo que estuvo de moda al menos lo que era Europa y el chasis había un estilo europeo español electrónico se llamaba chasis como el chasis del auto pero no sé por qué le dicen chasis pero es un estilo musical que sale entonces eso es lo otro como que entre el 90 y los 2000 se generan varias subculturas salió el tectónic salió el jam style salió el chaffling el chaffling el chaffling everyday I'm chaffling entonces salió con muchos subculturas ah no pero es el ah esta banda gringa no sí ella es una banda pero el chaffling es un estilo dentro de la electrónica está el dubstep entonces muchas cosas el jam style y el tectónic salieron al mismo tiempo acá en Chile nadie tuvo idea de eso pero como yo estaba en el medio lo supe entonces eran dos géneros muy distintos que competían y luego empezaron a salir otras cosas y luego en 2010 llegó ya Avicii Armin Van Buren se reinventó también fiesto cambio de house a algo más bailable también está de house mafia de Swedish house mafia pero esos Swedish house mafia son tres DJs que trabajaban en solo antes y se juntaron no recuerdo los nombres ahora entonces ellos sonaban antes solo se juntaron pero ya venían con una trascendencia y de repente después escucháis como esto me suena a esto y esto me suena a esto otro pero combinaba y después fue como los integrantes de Swedish house mafia ah ya con razón si eran ellos ellos metidos ahí y bueno también con el internet y con todo esto de la globalización también empezó a llegar muchos sonidos muchos sonidos y cosas nuevas como lo fue Vocaloid que permitió crear muchos sonidos robóticos nuevos o sea Vocaloid en sí tiene sus estilos rock pop grunch y otras cosas pero las voces electrónicas volvieron porque siento que estuvieron ausentes por mucho tiempo las voces robots no necesariamente de Vocaloid sino que es gente imulando voces robots también se estuvo siempre bueno tiempo es que eso igual está dentro de la génesis de la electrónica norteamericana de los 80 o sea hay que recordar en 1981 Kraftwerk hace su primera gira en Estados Unidos y lo hace en los bares más pobres y marginales de Nueva York la crítica musical fue bastante crítica con ellos al nivel de decir que se creen estos alemanes filonazis que vienen a encantarnos con una música robótica y quienes se apropiaron de esa música fue claramente la cultura hip hop de Nueva York o sea sin Kraftwerk no tendríamos hip hop norteamericano por el bajo mundo y ya estaban las voces de robot ahí bueno Florian Schneider de hecho como una música robótica bien conocida para el común de la gente es la Oh Yeah de Yellow Oh Yeah Boom son puros sonidos locos de Boom Beautiful y de ahí creo que la canción de Mr. Duff de los Simpsons esa esa es Yellow y de ahí creo que la siguiente voz alterada famosa fue Cher a fines de los 90 sí bueno que usó el autotune pero lo so bien ocupar el autotune como efecto y que funcionara porque hay otras cosas que usaban el autotune y era triste después se lo terminó apropiando el reggaetón y el trap y ya sabemos el resultado claro el trap otro gen derivante electrónica el drum bass hay otros bass no sé cuántos y muchas versiones de música electrónica hay un nombre específico de música que se hace para los autos con parlantes para antes eso es para que reboten bass algo pero específicamente es para que reboten no es hard bass es la música de los fleites ruso no no es hard bass yo creo que es un derivado yo creo que es un derivado pero hay música que tiene un nombre que es la música que se altera para que suene bien en los autos con parlantes bacanes entonces por ejemplo la versión nueva de la macarena la ya que no sabe esto salió una nueva versión de la macarena Portiga el trap el reggaetón haciendo de las suyas con los sextos noventeros el tema es que estás escuchando yo sigo muchos canales de música electrónica y ponen megamixes de lo nuevo que está saliendo a nivel global entonces de repente empieza a sonar la canción no me la ponen como sale originalmente y era un megamix hecho como para estos autos que suenan así como bum bum entonces tenía un sonido distinto al video original y no partía con la el estribillo de la macarena dale tu cuerpo al regga de macarena sino que partía con el gringo es un gringo antigo no sé qué si de hecho era haciendo como su rap claro pero haciendo su rap y el rap tenía el ritmo la macarena y yo así mientras la dan los platos no me digan que la macarena volvió en forma de reggaetón volvió en forma de chavito volvió en forma de reggaetón y eso es lo otro al menos no sé si tanto pasa en el pop o en otros géneros pero en el tecno cada 10 años vuelven los temas o sea lo que son a los 80 vuelve a finales de los 90 la música tecno original de los 90 vuelve no sé cuántas veces he visto revival de los patas de elefante los cuatro elefantes de los cuatro elefantes tecno no de la pata de elefante los pantalones ah está hablando de moda está hablando de la ah la ropa de la pata de elefante no sé claro regresa a la música al menos hace un tiempo van a sacar de nuevo la moda hip y la moda o van a intentar meter nuevos productos referentes en eso creo que lo más cercano a un rey de verdad fue cuando fui a Lollapalooza y estaba Calvin Harris fue Calvin Harris en el Lola y estaba Roddy Benthien Calvin Harris si de un momento fue como no voy a decir Calvin Klein no voy a decir Calvin Klein o el del meme Calvin Harris esto es como lo único que yo veo y ahí yo bailé nomás en el parque O'Higgins y justo lo tiraron de noche entonces era el último número y yo bailé el que se cruza en mis dos metros cuadrados saldrá herido salió herida mucha gente pero no yo y eso fue divertido no, simplemente la gente me quedaba mirando y había tipos que obviamente estaban muy volados que venían directo hacia mí y yo no me importa por el poder del prisma lunar no, no te cruces por donde está bailando alguien donde está haciendo raving donde alguien está haciendo raving no te cruces es como cuando uno baja la cancha en metal así como Mosh ah, sí el Mosh claro es eso mismo a Mosh si te va a tirar adelante en conciertos de rock punk crutch cosas así va a haber Mosh ¿sabes que? te pueden romper algo sí o vas a ser lanzada por los aires por eso con las puntitas en los metal me encantaba eso con las bolsas de puntos ahora entiendo mucho o sea yo conocí a un chico cuando viajé que era de Mosh Moshero de él no es que se dejaba llevar y se iba en la bola no, él iba a sacar la checha a la gente y a que le salgan la checha es liberador sí es su forma libera eso es lo otro un paréntesis dentro de los temas que claro uno los ve como oh los metaleros los rockeros todos estos son violentos y en verdad no tiene una forma liberadora y pasa mismo con el tecno que al menos ocurrió que era mal visto en los 90 y el 2000 porque se relacionaba la electrónica con las drogas la metaspetamina después con el éxtasis entonces decían a la persona que le gusta el tecno solo la disfruta estando rogado entonces a mí me pasaba que de niña a veces los papás de mis compañeros me veían extraños cuando sabían que escuchaba tecno o me escuchaban escuchando tecno me miraban raro yo no entendía por qué es como bueno a mi música no le gusta a nadie así que obvio pero ya de grande fue como me miraban con cara de esta niñita hace drogas porque no me dejaban juntarme con ellos que no vinieron para mi casa yo tenía que ir qué horrible esa subcultura esa percepción de tecno igual drogas existió acá yo no lo viví de frente como por debajo me tocó y después fue como oh ahora entiendo pero no es necesario al menos estar drogado para disfrutar de la música hay gente que le dice que tienes como que tomar éxtasis porque como te acelera y sientes los retumbes de la música como que hace que te vayas pero no se te retumbo igual si está al lado para adelante yo la verdad es que esa parte como no sé por qué la gente tiende a no identificar cosas pero en qué momento tú prefieres escuchar música tecno así cuando estás tranquila para relajarte o cuando estás para activarte 24-7 no importa el estado de ánimo lo uso para activarme lo uso para no quedarme dormida lo uso para motivarme por ejemplo típico lavar los platos la lata su canción tecno y por último te mantienen un ritmo para dibujar que eso es lo otro cuando hago streams y suena música tecno inconscientemente yo cuando veo el video después me doy cuenta que estoy haciendo las pinceladas al ritmo de la música y avanzo bastante rápido y constante por lo mismo porque como tiene un ritmo constante mantengo bien nivelada entonces lo mismo para estudiar como les decía para no quedarme dormida ponía este sonido estridente que al menos impide que te quedes dormido para bailar para escuchar para pasear para estar en la fila esperando entrar al supermercado ahora en la cuarentena increíble hasta para escribir si necesariamente estoy escribiendo escenas felices y debo escuchar tecno porque es feliz hay música eléctrica electrónica que a veces varía como pasa de un género a otro que es oscura es lumbre otra que es más melódica porque bueno dentro del tecno no solo es la música sino que también new age electrónico la música disco también cuenta como electrónica entonces tiene varias ramas de hecho últimamente hay una gran tendencia al vaporwave y al future funk y al future pop claro y el trap está entre medio por ahí si es como esta música que ve las derechas de autor que combina tres o cuatro canciones para crear algo nuevo y te ayuda a concentrarte de hecho hasta en TV Universe hay un chiste con eso y en Bojack también de hecho estábamos hablando de Juliano el otro día de que habláramos del EDM y yo ya como dije me tengo cuenta porque en el EDM o sea si he escuchado cosas pero no estoy tan compenetrado como con el Eurodance y el tecno de los 90 y me hablan no el tecno de los 90 y ahí cuando aparte de hacer la diferenciación es porque por ejemplo Bad Guy de Billie Eilish creo es la que está como de moda ahora es un tipo como de electrónica gótica y es tecno es una electrónica pero no es bailable como Avicii eso son muy polos opuestos pero siguen pueden caer dentro de la misma categoría es como folclor folclor así como there is alone in the darkness al Pablo le encanta así que lo escucho todos los días wake me up when it's all over en fin toda su versión es posible el Pablo es la versión moderna de wake me up before you go go ahora escucha y así se sucede en las generaciones o también Imagine Dragons pero eso es más rock sí pero lo escuchaste de hecho la gente es fanática del rock no los ve como rock y los ve como la desgracia que ocurrió al rock actual pero es porque claro que sus sonidos varian de canciones muy buenas como Radio Active que son pesadas la thunder escucha a tanta gente que es como de roca la vena que es como porque es un Pokémon porque está cantando un Pokémon sí que es raro y también los videos son raros o sea los monitos peluchitos es chocante y no es lo que uno espera pero partieron partieron como bien rock pero tomaron otra tangente y sí siguen teniendo un sonido pesado en comparación a sus congéneres electrónicos pero si lo ponemos las otras cosas suena pesado ¿quién es el que canta hay un artista también que no es electrónico pop pero que se mejor es que el que no es electrónico pop actual voy a buscar el nombre porque este mono una frase una melodía algo Post Malone ese nadie lo busqué Post Malone tiene unas canciones tiene una canción con The Punk creo no sé que tiene una canción con un DJ y sacó ahora Circles o sea hace unos meses Circles que es súper electrónica y pop y nice y si uno escucha otras canciones de Post Malone es como es que es el otro porque los artistas mutan mucho de género actualmente y ya no se los ve mal antes era un artista haciendo algo de un género que no le correspondía y perdía el público y ahora en verdad ganan público que conocen la gente los conoce y estamos no, de colaboraciones y me encantan las colaboraciones de The Weeknd con Tazpanks esa mezcla bastante buena The Weeknd claro y y lo otro bueno los artistas que se reinventan como The Punk que volvió con todo porque después de Discovery o sea después de Discovery sacó otro álbum no Tecnologic Human After All y después de Human After All que fue ahí no más o sea sí generaron éxito como Robot Rock o la del robot megalómano ¿cómo es? Tecnologic Tecnologic sí después de eso salió Random Access Memory claro por ejemplo Random Access Memory yo no la llegué a escuchar en la radio porque en la época que aún no escucha radio entonces no agarró tanto al menos al público si de hecho sonaba Kid Lucky acá a rato ah claro ahora sí ahora que eso es lo que se reinventan por ejemplo estaba viendo ahí tengo un DJ acá Barry Cornstein que no es muy conocido pero fue como uno de los primeros CDs que mamá me trajo de afuera por el 2000 2001 hace participaciones con artistas actuales que pegan harto entonces solo creo que estaba viendo que varios artistas que han estado desde los 2000 2010 y siguen sonando de hecho Tala Tu Ex no me sé el nombre pero siempre Tu Ex hay un DJ que se llama Tala Tu Ex es como de fin en los 80 y resulta de que yo los he escuchado todos desde que empecé a conocer música por internet todo este tiempo y sigue haciendo remixes no crea sonidos propios para sacar remixes que llegan a estar en compilados conocidos entonces es como no mueren es como Scooter Scooter tampoco muere no sé si lo conocen no la canción más conocida de hecho sonaba en el en Hugo era y de ahí sacó otras canciones que 2000 empezaron a apagar pero a lo mejor como yo estaba metida en el mundo eran más conocidas pero fue como eso sonó acá en Chile hay una canción de algo son que tienen ellos que es muy conocida pero ahora no me acuerdo pero escuchas eso es súper conocido y es como es como el Tatita es como los Rolling Stones también de cierta son parte del técnico y la electrónica y claro acá en Chile no pegó porque tienen un sonido súper duro para el momento eso me hizo el año 2001 y solamente estoy pensando en el osito del Kibé de cómo de ese rock tan depresivo llegó a una música electrónica tan oscura claro es que había versiones súper oscuras y versiones súper alegres como los de Eiffel Blue Abadie entonces tenías para elegir claro el Alice DJ de hecho había muchos artistas que sonaron la radio que dejaron de escucharse después y claro obviamente la gente más gótica además hace lo que era más oscuro la industria mientras que otras personas que se llama por la O-pop la cuarta mala el dance que ese es como el género al que yo derivé y del dance empecé a pasar de otro género de hecho uno que me gusta harto es el Euro-Track japonés como en Euro-dance la versión japonesa de hecho hay una artista japonesa que hizo un tecno con no sé si es la Yumi Hamasaki la que canta algunos endings de todos los endings de ciertas épocas te busco el tirayun aquí connect yo así de electrónico la Twiggy de Japón y de los años 80 como que ellos marcaron mucho en la pauta tenemos parte de la música de Yoko Ono después como que hay grupos que yo creo que se basaron en ellos para seguir haciendo cosas después la Twiggy es la que cantaba en el opening de Bacania ¿ya? Bacania no nos va a saber sí, sí no me nescatete ah, sí de hecho la tenían un CD por ahí ellos tienen un y también la de de rama medio tenía música era con nada de que vertigir de rama medio perdón quise decir Samurai X tenía era de una banda que hacía música electrónica bien loca sí pero el anime de Samurai X yo no lo vi es que la música de ahí es como más experimental de hecho por el opening se conoció mucho la canción fuera de Chile de Japón por eso lo llegamos a conocer aquí en Chile porque además en Bacania empezaron a poner música de ellos en algunas oportunidades y ahí claro había mucha experimentación en ese momento en Japón patrocinada a pesar de que había una situación económica terrible tenían mucha mucha onda y hay varios que que no nos llegan directamente nosotros los conocimos solamente a través de internet ya pudimos descargar ilegalmente porque no hay forma legal de conocer estas cosas ahora Spotify bienvenidos Spotify y YouTube porque muchos empezaron a subir también los videos porque Suni Music te corta todo lo que es de ellos no puedes hablar de esas cosas te bajan todos los leads estamos fregados te puedes poner música de Suni Music en un lead tienes que sacarla o pueden ser como dos o tres segundos tenés que cambiarle la frecuencia claro simplemente no ponerla solo mencionando claro claro y es penca eso porque quitan el derecho así y como último detalle de hecho me estaba acordando y yo creo que lo ponían en las ferias en esos parques de atracciones de playa que al menos había muchos DJs chilenos se dieron el lujo de jugar con la música de hecho salió este el no soy electrónico como ejemplo púlmine claro pero antes había una canción que de hecho escuchaban fantasía que esta es la historia de un DJ que no tenía nada no tenía música no tenía nada y la gente no bailaba no bailaba fue horrible fue horrible oh si fue horrible no creo que sea chulero pero no era un español pero había mucha música había mucha música que claro lugares como los parques y las ferias donde podían poner música se daban el lujo de dar jugo con eso y ponerte temas que eran muy ocioso además que habrá salido alguna cosa bizarra en estas versiones de discoteca de las radios porque una vez escuché en un especial de Halloween está there's something in my house de este grupo ochentero there's something in my house el mismo que canta you spin me ride round baby ride round no me acuerdo el nombre pero esa es la mezcla de la canción anterior que estaba comentando con diálogos del exorcista de la película del exorcista eran las cosas que corren en las madrugadas de las radios eran experimentaciones muy buenas entonces de más que salió alguna cosa extraña así como comentas tú quizás no son dos grupos juntos pero a lo mejor existió algo así de raro de hecho iba a comentar que en las radios también en la residencia al menos había un programa musical de música japonesa y también había otro más donde tocaban especiales de películas ahí recuerdo escuchaba mi radio a PILA mi personal exterior de Totoro y también de la princesa Monloquia y eran los noventa y algo porque en mi noventa y ocho habría tenido personas noventa y cinco más o menos y en esa época ya estaban pasándolo pero sí eran las doce de la noche que uno tenía que sintonizar porque había un sí que eran programas que no eran lo escuchar común de la gente no era música de escuchar el común de la gente entonces tenían que tirar cuando nos fueran a perder personas cuando no les para bajar el rating de sintonización o sea que mal estar escuchando a las tres de la mañana grabando un cassette de no sé qué un asunto de reto no, se esperaban ni más la gente enviaba comentarios por fax fax lo más gracioso es cuando se te rayan los videos de youtube y es como está saltando el disco se está saltando el lector de sintonización cuando yo era chica escuchaba la música electrónica así como light orquesta electric light orquesta en vinilo tres en uno de mi mamá en aquellos años después se lo las traen todo y que rico sí es que vinilo es distinto claro tiene que ver también con el soporte yo creo que mi pobre cassette de Eiffel lo pongo y pasa de la cinta cansada yo recuerdo que la última vez es que pude escuchar una radio con casetera y eso nada medio no y lo peor todo es que ya no existen casi las radios con casetera las que hacen ahora nunca he entendido el sonido es muy diferente de como suena en una radio antigua no sé si se han fijado o obtenido si que lo hacen de mala calidad entonces uno tiene que gastar 600 mil pesos en un equipo hi-fi para que el cassette suene como suene correctamente o si no conseguirse una radio antigua en una feria una cosa así se me ocurre si es que sigue funcionando la casetera porque hay radios que se les echa a perder igual que el VHS después de un tiempo ya no leen yo después yo me acuerdo que sabía reparar esas cosas yo las armaba y las desarmaba como terribles ¿y qué pasó? después ya no no sé dejaron de venir las radios con casetera entonces la ya que ya no no fue que no pero teníamos que hacer las cosas uno y no después creo que ya le compré un equipo y ya después la última radio pero yo todavía conservo mis cassettes originales también es lo mismo de hecho los que no alcancé a pasar a CD yo los descargué pero es como hola tengo el cassette quiero escucharlo de nuevo pero no tengo donde de nuevo es como no es que se llama la persona es música que suena mejor en cassette es música que suena mejor en vinilo y el resto de la música hecha al 2005 en adelante no sé suena solamente bien en un computador o un equipo como que no lo puedes grabar en CD y escucharlo suena horrible en comparación a escucharlo directo en computador y de la plataforma de la plataforma legal y ahí donde está también yo paso escuchando youtube ahora porque es mucho más cómodo spotify no tengo pago entonces los que me pongan un comercial de reggaetón en medio de mi playlist electrónica a mí me rompe demasiado la onda sí pero es mejor escuchar ese comercial de reggaetón o la rosalía antes de decir esta media hora está auspiciado por tu candidato favorito no sé a mí en youtube no me salen esos comerciales en youtube me salen como veo muchos videos gringos y cosas extranjeras me salen comerciales extranjeros casi lo único comercial chileno que me sale repetido siempre el de clorox clorox esa es tu mente así como quita las malas que se va a decir claro esto es tu mente si no sabe que te tienes que crear ropa nueva y es como ¿y qué te importa los siete segundos? entonces como ya sí sobrevivo los siete segundos pero es el tema a mí comerciales en youtube me salen muchas cosas además busco esos videos que son de tres horas de música de corrido y algunos no tienen ni un comercial entonces yo tengo tres horas de corrido sin interrupciones spotify me interfiere y sigue escuchando yo en youtube al menos de canales oficiales o de los canales de los djs que sigo que son los que compran los temas para poder reproducirlo siglos en su mezcla yo lo escucho bastante bien ahora tengo un notebook con buenos parlantes pero igual prefiero siempre con los djs porque se escuchan mejores los instrumentos o sea los beats las capas de sonido eso es recuerden fanpage archimago sagram miduri gales ¿cierto? sí instagram y facebook tanto bueno sigan redes sociales bibliotecas de chilenia archimago saga está disponible instagram facebook de la editorial o del artista o de la saga hacemos entregas relativamente rápidas según la cortesía de starken o correos de chile y será hasta una nueva edición también pueden encargar encargar otaku kawaii pueden encargar todos los clásicos bibliotecas chilenia y pronto se vienen sorpresas digitales con respecto a estos mismos porque tenemos que entrar a la nueva década así como la música hay que adaptarse desgraciadamente o sea existe el libro de papel porque sabemos que hay fanáticos de los libros de papel así que si ellos los quieren existen pero también para la comodidad actual en la versión digital habrá maybe sorpresa chao nos vemos hasta la siguiente edición chao gracias por tenerme aquí bye gracias chao 2012